Extraña es no saber si quieres reír o tal vez llorar En mi mente todo el momento o en cualquier lugar Aunque me hagan bien, aunque me hagan mal Ay, eso es extrañarte Yo te extraño, así como me hagan otro y el resto del año Te extraño, aunque me hagan mal, aunque tú me hagas daño Te extraño Mami, yo te quiero todo el año Te extraño Y si yo te quiero, ¿por qué tú me haces daño? Cuando yo te extraño, mami Tiempo está en Luguel, cielo, Habano, Miami Si te vas igual, ves como los tsunamis Tú me dices lo y yo te digo, honey Mami, no quiero una vida sin ti Mami, yo te quiero todo aquí Contigo así, contigo así Y extrañar es no saber si quieres reír o tal vez llorar Es pensarte cualquier momento y en cualquier lugar Aunque te vaya bien, aunque te vaya mal Ay, eso es extrañarte Mami, te extraño Como me hagan otro y el resto del año Te extraño Aunque me hagan mal, aunque tú me hagas daño Te extraño Tu delirio, tu fantasma, tu regaño Te extraño Pero nuestro amor es un engaño Engaño y acuerdo Tú me llamas y yo te resuelvo No mames que yo no me envuelvo Para mí eres foto y recuerdo Pero aparte tú lo sabes Y ese tema entre tú y yo no cabe Hasta para todas las llaves A tus candados lejos te la llave Y me quedo Y extraña Es no saber si quieres reír o tal vez llorar Es pensarte cualquier momento y en cualquier lugar Aunque te haga bien Aunque me hagan mal Ay, eso es extrañarte Mami, te extraño Como me hagan otro y el resto del año Te extraño Aunque me hagan mal, aunque tú me hagas daño Te extraño Extraño tu delirio, tu fantasma, tu regaño Te extraño Pero nuestro amor es un engaño Tiene que ver el show EA call I'll radio ahead to let the next base know you're coming Wow 90% I'll radio ahead to let the next base know you're coming